Bienvenidos al canal de Freehand Company, un nuevo capítulo de Pokémon Random Log con aquí mi compañero Bros. Buenas. Nunca eres de tu canal, eh. No. Haces spam con. Juegos GameX. Ahí, spam. Así luego va en el enlace de la descripción. Pero así, el spam es el spam. Y seguimos en la ruta, a ver si consigo llegar a la ciudad. Sí. A mí me vais a estar viendo parado, pero es que estoy sacando lo de los suscriptores. Porque estoy grabando, ¿no? Sí, sí, estoy grabando. A lo mejor Bros ha empezado antes que yo, pero no pasa nada. Sí, sí, sí. Yo estoy ya subiendo un poquito porque me estás dejando atrás. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver si antes tenía yo lo de... Estoy subiendo con el Cherries. De momento. Sí, sí, estuve subiendo. Si te voy adelantado, ¿sabes? Yo ya, a Squirtle no le puedo usar nada más. Porque no. Porque si le subo un nivel más, ya no puedo luchar contra el gimnasio. Ya, tú tienes que ir a topo. Uff, ya estoy bastante justo, tío. Y fuera. Y fuera. Y yo... Yo estuve subiendo niveles. Subí a Fick al 9, a Pongo al 8, y los otros tres están al 7. Y el único ataque que aprendió bueno fue nuestro amigo Ina, que aprendió auxilio. Que lo que hace auxilio es para recuperarse de vida, ¿sabes? Es un guarro. Mmm. Estima, tengo amnesia para subir una defensa especial y curarme. ¿Para qué servía, tío, el ataque refuerzo? Ese que tienen Plux y Minum. Eh... Solo para combates dobles, olvídate, es un ataque. Oh, no. Me llama mi madre. Uy, F. Diga, bros. Me ha dicho no sé qué del profesor Hell, no sé qué. Dios, tío. Por un momento pensaba que era tu madre de verdad, tío. No, joder. Es para ahorrar el dinero. Lo del monedero. No, me lo quedo yo todo para mí. Paso de que me... Eh... Yo le doy la pasta solo para que me compre cosas, eh. Paso, tío. No, no, no. Que luego me compro un muñeco para la habitación. ¿Y para qué coño quiero eso? En el oro me comprueba basura. Dije, no, no. Te da poke muñecos, tío. Y piedra luna. Tío, extraño. Toma por el culo. Titi, titi, titi. Eh, ¿a quién tengo de primeros? A Pongo. Vamos con Pongo. De primera. Bueno. Pokémon de ruta, chaval. Mucha suerte. Eso es lo que sé. Harijama. Harijama. No está mal. Ya, bueno, hombre. No está mal para lo que me está tocando últimamente. No, no. Tú catúralo con el que lo catures ya. No lo mates, Sherry. No lo mates. Golpe crítico. Lo he matado. Golpe crítico. Luis, tronco, déjame. Sí, déjame. Tronco, mate de la ruta. Si es que no puede ser. Tronco le ha hecho un golpe crítico. Esto es una basura. Luis, otra oportunidad merezco. A ver. Eh, te ofrezco este trato. A ver qué trato de mierda. A ver. Te ofrezco el siguiente Pokémon de ruta, pero si lo capturas, te sumo una vida. Sí. Venga, vale. Es que no puedo ir con dos. Es que es una basura. Pero solo si lo capturas, eh. Sí, hombre, claro, claro. Si lo capturas, te sumo la vida, ¿sabes? Y vamos 3-1. Vale. Hipopotas. O sea, hipopotas, como mi hipota. Es que es una vergüenza, tronco. Es una puta vergüenza. No vergüenza, no. Mala suerte. Hiperrayo. No lo mates, Cherry. Ay. Y me hace psicohonda. Espero que todavía me mata el mongolo. ¿Y por qué fallan los hiperrayos ahora? Le sumo vida. Porque la haya matado el Pokémon y no llega a tu lado. Sí, sí, súbemelo. Es lo justo. Te imaginas que también me cargo a hipopotas. Sí, sí, si lo capturas, te lo voy a hacer. ¡Está muerto! ¡Me lo he cargado también! Olvídate de esa ruta. Me voy a tomar por culo la ruta. Tú tírales Pokéballs, eh. Pero tronco, pero si es lo que hice con Tángela. Y al final mira lo que pasó. A ver, mirando el lado positivo no has hecho la guarra de tirar ninguna Pokéball ni te has comido lo de la vida. Ah, sí. Va. A ver, estoy en la cueva. Un Driflon. Por dios, tío. Captúrate, tronco. En serio. Es que ya me... Que no. Que sí. No, no. Lluvia Ignea. Tengo que atacar con Lluvia Ignea, tío. Que no quita mucho al principio. ¿Por qué falla todas las Lluvias Igneas? Sí. Porque Lluvia Ignea sí que quita mucho, eh. Que no quita tanto. En principio quita mucho. Vale, he fallado todas las Lluvias Igneas. Y me hace planta feroz, chaval, ¿sabes? Yo le tiré a Pokéballs, eh. ¿Cuántas Pokéballs tienes? Diez. Que no, que no. Tengo que debilitarle un poquito. Tírale Pokéballs. Que no, que no. Que no hace falta. Que locaturas. Hazme caso. Hazle caso al experto. A ver, el experto. La maldita autodestrucción. A ver, el experto. Hazme caso. Don Mario. La suerte del principiante. Le he capturado. ¿Ves? Si es que no me haces caso. Con Tangela no funcionó, tío. Hombre, que Tangela es que es el legendario. Sí, el legendario Tangela, tío. Conocido por todos. Ah, por cierto. Aquí no lo he dicho. Pero, me salté un Pokémon de ruta que era Roserate. Que, quería que estaba en la misma ruta, tío. Por lo menos, ya tengo tres, ¿sabes? Sí, sí. Por lo menos, sí. Ahora tengo que ir a por los bichos. Estos los voy a matar. Semilla, mirad. Venga, vamos. Lidl. De gimnasio. Era nivel... 12, creo. ¿No? Eh, nivel 13. 13. Lo estoy mirando, por si acaso. A ver, aquí. Pedazo. No me jodas, porque tengo al mío ya al nivel justo, ¿sabes? Sí, nivel 13, sí. Nivel 13, hombre. Es que le tengo al 13 al mío, ¿sabes? Yo solo le voy a usar al Scooter para el final. Uf, pues tengo al Cherry mal 8. O sea, ya... Riolu. Venga, seguís luchando. Tío, me vuelvo paranoico. ¿Riolu es de lucha o es de acero también, como Lucario? El Riolu es... Creo que es lucha solo. Y cuando evoluciona es acero. Exacto. Vale. Pues, latigazo. Es que tío, qué mala suerte. Yo quería ese puto Harijama, tronco. Ya. Me llego a hacer con un Harijama y... Y la crema. Y me ha dado cámara lucha para volver a... Uf, un Wailord. Este también está muerto. Ah, no, cámara lucha... No, eso es para verlo. No, eso es para verlo. Y seguimos. Ya estoy jugada malva. Yo me falta un entrenador para llegar y ya está. Bueno, y... Cambio partes por vallas. Dame una parte y te sacaría con un... Seguir luchando. ¡Basura! Le puedo a la parte azul y que me vaya, pero... Se la voy a dar la parte azul y esta que me toca. Vallas B, que será una basura. Valla aranja. Basurísima. Valla Tania, para despertar. Pues con Sherrin... Estoy al 9 ya. Valla wiki. Que levear un poquito a mi Drifloon. Seguramente para el siguiente... Creo que para el siguiente capítulo sí que puedo enfrentarme al líder. Venga, te doy mi teléfono, anda. Si tienes amigos. Tú... Estate... Capturas, eh. Captura en la torre reverse para enfrentarte a los... Estos. Lo tenía pensado. A los entrenadores. Y luego vete a la ruta de la izquierda abajo. Si hay una hierba. Pues... Sí, necesito... Tío, por lo menos dos o tres más. Es que si no... Voy muy justo. O sea, seguramente me lo consiga, pero... Eh... Cambiemos la velocidad del texto, ¿no? Pues es que me parece que va súper bien, ¿no? Yo voy a capturar ahora. Yo necesito ir al centro. Y... Voy a ver a qué intercambio. Porque los intercambios también estaban rando. Es lo que hice. ¿Tienes un sharpido? ¿Quieres cambiarlo por mi bronzón? No... No tengo ni una ni otra. Pues sí que tengo sharpido. ¡Sí que tengo sharpido! Claro que le tienes. Claro que... Qué puta suerte, ¿no? Se me ha ido la... Pero un bronzón, tío. Me quedo con sharpido de momento, eh. Yo también me quedaría con él, eh. Aunque ya... Abusas un poquito de los de agua con dos. Pero bueno. Lo malo es que... Sí, pero... No lo voy a cambiar por el mote, tío. Eh, no. No quiero guardar. Si sharpido es un poco basura, eh. No, tío. Está bien. ¿Tiene piel tosca? ¿O qué habilidad tiene? No tiene experto. Es como un sensor. La tía del marril. No luchas contra ella, ¿no? No, no luchas contra ella. La cámara lucha, te da. ¿Ya has llegado hasta ahí? Madre mía. ¿Qué pasa? No, no. Quería que estaba más atrás. No jodas. Más. No, pero tengo que levear al Drifflon. Porque si no, no me va a servir para los de... Y a ver qué ataques tiene. Yo capturaría. Captura todos. Sí, sí, sí. Lo sé, lo sé, lo sé. A ver qué tiene Drifflon. Mira, Drifflon. Tiene... A ver... Tiene habilidad adaptable. Potencia los movimientos del mismo tipo. O sea, no tengo ninguno del mismo tipo, así que no hace nada. Sí. Lanza pétalo. Planta feroz, gas venenoso y malicioso. Puede ser un poco guarro. Tengo poquita pasta. Puede ser guarro con el gas venenoso, pero bueno, no me llama demasiado. Voy a curarme lo primero. Ruta 32, que no es la misma ruta, ¿no? Porque ya... Voy a vender el disco extraño. La ruta es donde no capture. Y esto es nueva ruta. Lo único que no... Luego no puedo capturar. Luego me tengo que acordar de que no tengo captura aquí. Pero vamos con primer poco de ruta. Venga, que sea bueno, macho. Un inicial o algo. Sea bueno. Un milltank. Oye. Es que ahora revienta, pero... Pero luego... Eh, milltank, no está mal tampoco. Verá, depende de los ataques que te salgas. Pero es un tanque, eh. Si te salen buenos ataques... Viento a ciego. ¿Se puede subir las estadísticas con ese fantasma? Eh, escucha, tengo un fósil raíz, ¿sabes? Cuando llegues a lo del lago crítico, no lo tengo. ¿Dónde se revivían los fósiles, tío? En este. ¡Ostras! En canela. No me digas que tuviera hasta canela, chaval. Pues sí, creo que sí en canela, eh. O en canela o... Es que en este no había fósiles, tío. Tengo a milltank. Ay, voy a comprar pokeballs, espera. Que he vendido el disco extraño. Que no me iba a valer para nada. Y voy a comprar pokeballs, comprar... A ver cuantas. Me dan... Me dan paséis. Vale. Se va a llamar Paulo. El milltank. Va, avell spirits lujo. Venga voy a ir a torre spirits lujo. Primero. A ver que me puedes tocar más. Va, si hay mil que el legendario ese no me.... Luis, venga, que me salga uno bueno, tronco Aquí en la torre Venga, a ver, ¿qué es? ¿Qué es? Primero ¡Uuuh! Morferno ¿Qué es? No jodas, un Morferno, chaval ¿Qué dices? Tengo que hacerle un ataque que no lo mate, ¿sabes? Latigazo, por ejemplo, que es de planta Sí, o tiras Pokémon Latigazo, me la quiero jugar El Morferno es la pollísima, macho Le están tocando mejores Pokémon, pero la están guiando Vida roja, vida roja, chaval Vida esfera, encontré vida esfera en una roca Ah, esa es buena, cabrillo Es como restos, ¿no? O algo así No es como restos Ah, o es justo lo contrario Como que te quitan Sí, vale, vale Justo lo contrario Entonces En un Ludlock Tampoco es muy recomendable Escucha, se está escapando el bicho este Me va a joder, FIFA Pues te la juegas a Latigazo Sí, ya me la he jugado Ya me la he jugado O sea, ya está en Vida Roja Sí, Ruinas Alpha también puedes capturar En el Ludlock Ah, pues mira Pues luego voy Que estoy pudiendo entrar A ver si consigo capturarle Es que no está el truco aquí De darle todo el rato a la B, tronco Pokémon de Ruinas Alpha Un WoW Buffet Solo me toca un Pokémon Guarros Encima tienes los labios pintados Como una guarra Ah, te van a censurar el vídeo Pues que me censuren Si digo un montón de tacos Tía de pago Si es que este WoW Buffet Va a valer verga, tío Tío, si consigues este Morpher No, es que el problema Se me está escapando todo el rato, tío Verás tú Que me hace Este es el Tangela parte 2, ¿vale? El Tangela parte 2 No, no, no Aquí no hay Tangela parte 2 Toma Morpherno Morpherno Caturado, chaval Y ahí Vamos, Luis Que te voy a coger Bueno, bueno Todo depende, ¿eh? A ver, en realidad ¿Qué es el Draco? ¿Qué hace? Tienes un Hippodon de estos y tal O sea, me puedes fastidiar bastante Lo malo del WoW Buffet Es que no va a prender más ataques Va a tener los que tiene y punto, ¿sabes? Este capítulo va a ser De hacer mi equipo Sí, este de capturas y ya está Voy a recuperarlos un poquito El Squirtle es que va a ser El As bajo la manga Contra el líder Vamos a dormir Ahí están los pájaros ahí Dándote ánimo Sí, son mis pájaros Si suele algún ruido Tengo dos chatot Dos chatot Pero solo canta uno Sí, solo canta uno Ataque chachara Voy a hacerle un daño secreto Si no lo mato Pues sigo lanzando El Pokémon Vamos Munguri amarilla Me voy a tirar un montón Eh... Pokémon derruta, Luis Venga, mucho ánimo A ver que me sale A ver otro inicial No es chatar Bulgazor ¡Ay, Dios mío! Wall Rain Buena suerte, Catorando Uf, ese es el problema Es lo que me da miedo Hiperrayo Uno, dos... Me la juego con hiperrayo Catorado Ya tengo Wuffet Espero no matarle Tiene bastante defensa Entonces... ¡Hijo de puta! Le he matado Lo he matado ¡Vamos! ¡Sigwool! Y este Wuffet se va a llamar Kano Suscriptor reciente Ya sabéis que si os suscribís Pones comentarios Lo que queráis Conseguís mote Sobre todo si tiene suscripciones Visibles Porque hay algunos suscriptores Que no les puedo ver el nombre ¿Sabes? Voy con Monferno Voy a subirle un poquitín No, espérate, espérate Vamos a ir rápido esto Que creo que hay una MT aquí arriba No, para aquí no puedo ir Octillery Por aquí Uff Este viejo no Pero el de arriba El montañero que creo que Daba golpe roca O el... Creo que era montañero Máquina oculta MO06 Golpe roca No le quito nada Voy a tener que cambiar No sé a quién enseñárselo, tío El golpe roca Da igual Vamos, Cherry Tío, llevamos ya Casi 17 minutos De capítulo Y solo he hecho dos capturas Macho Vergontoso A ver si voy a aprender golpe roca Que puedo conseguir un objeto con esto O ¿Diez o el Poblet? Vamos a ver con Poblet A ver qué ataques tiene Hidrobomba tiene Es que aquí están muy leveados Tengo que irme a la trayerva, tío Previó los movimientos peligrosos, suena, macho. De momento no se va a aprender este. Vamos a ver si el gato gordo, tío. Nuestro querido Diex puede aprenderlo. Es que no puedo evitar nada, macho. No, estoy en un buque. No, no aprendo a golpear roca a nadie. Pues... El Milton puede salir potente. Lo malo es que no es de ataque especial. Te lo he dicho, no llores. Mira, hombre. Me acabo de encontrar en la ruta anterior al horsey tuyo. Nuestro amigo Kano. Tiene pinta de basura. Ah, protección. Que si tuviese tóxico, tío. Y una de recuperación, ya está. Y tiene torrente. ¿Para qué quieres torrente, Kano? Lo malo es que este va a estar de suplente, pero... Vamos a la torre. ¿A qué nivel está el siguiente gimnasio tú? Eh... Al... El siguiente, creo. Me da bien para levear un poquito. Vamos a intentar capturar Pokémon de la torre Vespero. Y con eso nos vamos, ya... Con el equipo que sea... Un Slugma. A ver... Más cargo... Es que me están saliendo todos defensivos. Te ha salido Slugma tú primero. Hostia... Slugma aquí en la torre Vespero. Tengo que quitar a Ina, tío. Escucha, yo creo que mi main va a ser el Morferno, eh. Rincor, vale. Me da igual. Es que Monferno... Uf... Revienta que no veas. Uf, es que Tigma tiene muy buenas ataques, tío. Vamos a hacer esfuerzo para quitar... En serio. Si se despierta... Distorsión, tío. A ver... Por favor. No quiero perder vida. Fick, aguántalo. Vale. Joder, Perico. Vaya... Vaya mañana llevas. Vamos a cambiar a Paolo, tío. Pero el Slugma este me está tocando las narices, eh. Eh... Uh... Es que lo mato con todo. Pulpo cañón, venga. A ver si se captura la primera y no pierdo tanto tiempo. Dos... Tres... Captura a la primera. ¡Oh! Luis, quítame otra vida. Has... Madre... Es que me ha hecho un crítico, tío. Tío. Vaya basura. Me están reventando. Eh... Se va a llamar Boris. ¿Boris? Boris el Slugma, chaval. Boris. Lo malo es que no llevo la cuenta de... Como tengo tan pocos suscriptores no llevo la cuenta de si se van a repitir o no. Vamos a salir de aquí. Rápido, curamos. Y nos intentamos hacer la torre Vespro, que encima hay combate... No, no. No había combate. No, contra el... Contra el rival no había combate aquí. ¿Cómo que...? No, no, no. Que va, que va. Sale el rival pero combate contra el... El monje. Que va como un... Cuerda Huida, yo creo. Bueno, espérate. Vamos a ver el Lugma. Tengo que ver el Inferno. Tengo que ver a Morferno, tío. A ver, Morferno que tiene. De habilidad. De habilidad basura. Eh... Poder solar. Si hace sol... Baja los PS pero potencia de ataque especial. Se... 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 Se va a quedar ahí el... El Slugma por... No tiene buenos ataques. Eh... Me he ido sin curar otra vez? Ah, no, vale. Eh, el Miltan tiene un objeto. Paulo, ¿qué tienes? Pañuelo elegido. Oh boy. Pañuelo elegido. Y luego se queja del Miltan. Qué vergüenza. Va a hacer todo el rato con los venenos. Como un guarro. Vamos a tope. A ver si me da... Para hacer la torre. A ver si me da un macho. Y ya el siguiente capítulo de gimnasio. Yo este capítulo lo iba a ser leveare un poquito. Que me va a venir bien. Porque en el siguiente yo ya desafío al líder. Con cuatro que llevo... Si. Yo creo que le venzo. Creo. Con mi suerte no lo sé, pero... Salpicadura el Gible. Ala, fuera. Muerto. Hace mucho sol. No, no vamos a cambiar. Seguimos con Ina. A tope. Día de pago. Casi me consigo más pasta, papo, pero... Imaginación, vale. Se sube el ataque. Me da igual. Seguimos con día pago. Joder, tío. Ya está. Míbelo, sí. Eh, voy a seguir con Ina tope. Me gusta mucho este Pokémon, eh. El Lipo Dawn. Vamos. Solo le falta que aprenda algo de guarro. Lodo negro. Tengo que subir al Deepfront también. Tengo un restos para los de tipo Veneno. Ni tan mal, chaval. Los objetos que me están tocando hoy. Todo competitivo. Magneton, tío. Te vas a liar al quinto capítulo con Mario. ¿Por qué? Porque tengo objetos competitivos, macho. Y no duraré en usarlo. Buah, adiós, man. Rodafuego deleteado. Y es que encima están al 3, ¿sabes? Creía que estaban a más nivel. Un poco resplandos. Va, no me quita nada. Mientras no me hagan cosas raras como el mismo destino y eso. Ay, lluvia ígnea, tío. Falla más que un... Una escopeta de feria. Tío, ataque. Vale. Nada. Lluvia ígnea es que tiene 85 de precisión, creo. O sea, pues esto. Otro objeto. Hierba blanca. Que para competitivamente, si tengo rompecorazas, está bien. Si no... Vamos a luchar. Vamos a hacerlo rápido. Fuego. Creo que va a dar 5 minutitos más, Luis. Como mucho. Si, si. 4 minutos, estoy contando yo. Hmm. Más o menos. Yo al termino de este combate me curo y... Y me estoy pasando la torre Vespros sin destinarme. Venga. Vaya Cidra. Yo es que no quiero levear demasiado, así que la torre Vespros la voy a hacer después. Se ha quedado uno de vida, tío. Increíble. Martillazo. No. Vale. Es que es... Para, venga. Y me hace crítico ahora, tío. Muérete ya, Chingling. Pues a Ina no lo puedo sacar. Vamos, Drifloan al 5. Me la he jugado mucho, eh. Pero yo sabía que Ina podía. Sí. Otro combate y ya está. Me da tiempo. Doble patada, que es de tipo hielo. No mata. Pero al siguiente muero. Chelos. O sea, tú vas, Luis, con un equipo de 6, ¿no? Contra mí. De momento. Sí. Y tengo dos de reserva. Yo es que tengo que ir a la cueva de los Unowns. Para conseguir mi quinto. Veamos, en cuanto venza al líder... Voy a intentar conseguirme por lo menos. Este es el tercer capítulo. Tienes... Un capítulo más por delante. El siguiente capítulo puedes capturar. O sea, luchamos en el quinto. Antes del quinto, o... Sí. Sí, antes del quinto se lucha. Ah, ok, ok. Pensaba que era después del quinto. Siempre es como el quinto capítulo. Vale. Yo creo que puedo hacérmelo sin cobrar. Sí, que... Formas de violenta. Aquí tienes todo el mío de estello. Oh, tío. Un espíritu. En serio. Hostia, gran problema. No, pero... Mejor persona. Pero... Bueno, ahora que está muerto ya... Pero es que es una zona donde no puedo. No puedo. Celos... Me viene bien porque solo hace reserva. Ya está, fuera. Fuera Celos. Combi... Vamos allá. Tengo algo para el combi. Oh, voy. Mal, 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 mal. Casi me matan. Hoja afilada. Qué cabrón. Vamos a cambiar, chicos. Eh... Fuf... Contra una Spiriton... Vamos a sacar un Morferno. A Paulo le puedo hacer cola veneno. Con los físicos no le van a hacer mucho al Miltan. Porque tiene mucha defensa física. Ahí lo tenéis. Venga, chicos. Vamos a ver si le reviento... Con un desquite. Igual en embargo. Nooo. A la larga gano con Paulo. Igual ganamos. Igual ganamos. Y no afecta. Cuatro niveles. Es verdad que es de fantasma, tío. Yo pensando que era de siniestro. Es... No, es siniestro fantasma. Claro. Yo por eso le he hecho el ataque lucha. Y el de fantasma me la... Cambiamos. Pues así suben un poquito los dos. Opombo psíquico y hechísimo el combate. Psíquico y a tu casa. Ya está. El Espíritu no es un poco guarro, eh. Pero bueno. Sí, el Espíritu no es muy guarro. Sí, me ha hecho unos ataques que son un poquito guarro. Pero bueno. Hasta aquí ha llegado el Espíritu. Me da a mi que vamos a dejar el Espíritu. Dame un segundo que me falta un golpecito al Espíritu y ya está. Sí, sí, sí. Yo acabo de terminar la torre Vespa. ¿Entera? ¿Te has pasado el jefe? Sí, sí, me he pasado el jefe. Sin curar a los Pokémon. Pero bueno. El Miltan no veas lo que me ha cundido el Miltan. Va a ser tu Snorlax, tío. Guau, chaval. Me ha carrileado de una forma el combi. Con hoja afilada que tenía el cabrón. Así que voy a tu casa. Vale. Pues hasta aquí yo creo que hoy. Sí, por aquí. Pues nada chicos. Dejar un like. Suscribiros a los dos canales, por favor. Y dejo aquí con esta imagen del bug en mi capítulo. Si queréis un mote dejadlo en los comentarios. Suscribiros y todo lo que queráis. Nos vemos en este capítulo. Adiós. 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 Adiós.